En el último siglo, los científicos han descubierto que muchos animales utilizan sus propios signos para comunicarse entre ellos. Desde los más grandes a los más pequeños, han desarrollado diferentes formas de transmitir mensajes. Algunas son parecidas a las nuestras, pero otras son tan distintas que cuestan de imaginar. Sin embargo, gracias al estudio del comportamiento animal, hemos descifrado algunas especies, hemos descodificado sus peculiares lenguajes. Ahora bien, ¿podemos comunicarnos con ellos? Cómo localizan las flores las abejas de la miel ha intrigado a los naturalistas desde Aristóteles. Pero no fue hasta el siglo pasado que Carl von Frisch, un biólogo austriaco, desveló su secreto. Para averiguarlo, usó básicamente el don del buen observador. Primero, mostró un plato de comida a una abeja exploradora. Y luego, la marcó con pintura para poderla identificar de vuelta a la colmena. Allí presenció algo extraordinario. La exploradora realizó una especie de baile que excitó a las obreras de su alrededor. Estas, acto seguido, se dirigieron exactamente al lugar de donde provenía. Carl von Frisch descubrió que estos insectos sociales se comunican bailando, que tienen un lenguaje propio. Pero cuando trataba de traducirlo, la situación política en Europa empezó a ponerse feo. Antes de que el biólogo austriaco publicara sus estudios, varios científicos se unieron a la ideología nazi y sus estudios se turnaron en pro de la raza aria. En 1933, con la llegada de Hitler al poder, muchos investigadores judíos fueron expulsados de las instituciones. A Carl von Frisch le obligaron a renunciar a su trabajo porque sus bisabuelos maternos eran judíos con versos al catolicismo. Por suerte, la ayuda llegó de forma inesperada. Durante la Segunda Guerra Mundial, una enfermedad provocada por un parásito llamado Nosema causó un declive de la población de abejas en Alemania. El presidente de los apicultores del sur de Baviera escribió al cuartel general nazi implorándoles que absolvieran al investigador de abejas más importante del mundo. Al final von Frisch volvió a su puesto trabajo para combatir la plaga de Nosema. Durante este traumático periodo y después de la guerra, el biólogo austriaco continuó con el estudio del lenguaje de las abejas de la miel para finalmente transcribir el significado de su baile. Si las flores están a unos 100 metros de la colmena, la abeja exploradora empieza a dar vueltas en forma de círculo. Este baile informa a las abejas recolectoras que hay comida cerca. No obstante, si las flores están a más de unos 100 metros, la coreografía y el mensaje se complican. La exploradora realiza una figura en forma de 8 con un zarandeo en el centro que indica a las recolectoras tanto la distancia como la dirección de la fuente alimenticia. Cuanto más larga es la fase del zarandeo, más lejos se encuentran las flores. En otras palabras, la duración del baile muestra la distancia respecto al alimento. Por otro lado, el ángulo de la fase del zarandeo en relación al sol muestra la dirección de la fuente de comida. En conclusión, el ángulo del baile respecto al sol en la colmena representa el ángulo real entre el sol y la fuente de alimento. En 1973, Calvin Frisch recibió un premio Nobel principalmente por este descubrimiento, por descifrar el lenguaje de las abejas. No obstante, algunos investigadores han argumentado que la razón principal que permite reclutar más abejas en busca de néctar y polen son los olores florales impregnados en sus cuerpos. Hoy en día la opinión más aceptada es que las recolectoras se dirigen al área representada en el baile y luego encuentran el parche de flores en concreto gracias a las señales odoríferas. En cualquier caso, no hay duda que las abejas de la miel interpretan la información codificada en su baile. La última prueba la presentan unos investigadores de la Universidad Libre de Berlín que se han comunicado con ellas gracias a un robot. El robot es básicamente una pequeña réplica de una abeja en una pistola y podemos ponerlo en una abeja y moverlo con las abejas. El objetivo de este robot es imitar la danza abeja, para decirle a las abejas dónde ir. En apenas un siglo hemos descubierto el lenguaje de las abejas. Luego, lo hemos descifrado y ahora somos capaces de comunicarnos con ellas. Es posible que en unos años, gracias a la biorobótica, podamos dirigirlas donde queramos, ya sea para polinizar cultivos de nuestro beneficio, para protegerlas de amenazas medioambientales o para salvarlas de nuestra propia actividad. Sin duda, cuanto más entendemos a los animales, más progresamos como humanos. Por desgracia, muchas veces no somos conscientes que los necesitamos. Más del 75% de los cultivos del mundo dependen de la polinización. Sin embargo, las poblaciones de abejas están en peligro debido en parte a la agricultura intensiva, al surgimiento de plagas y al cambio climático. En nuestras manos está que las abejas de la miel sigan amenazadas o bien que sigan bailando. En el fondo, su supervivencia es también nuestro bienestar. Si dejamos que vayan de flor en flor, todos saldremos ganando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!